Un joven de 17 años de edad resultó herido en el asalto a pasajeros de un microbus que circulaba por las calles de la Gustavo Madero en la Ciudad de México. Alrededor de las 6 de la mañana de este martes, tres hombres abordaron la unidad con dirección a la Merced y comenzaron a robar las pertenencias de los usuarios. En lugar de entregar sus objetos de valor, el menor de edad opuso resistencia, provocando que uno de los delincuentes lo hiriera en la pierna derecha con un arma blanca. Actos seguidos escaparon. El conductor del microbus se detuvo en la esquina de Ferrocarril Hidalgo y Ángel Albino Corzo para solicitar auxilio, arribando al lugar una ambulancia, cuyos paramédicos atendieron al joven y lo trasladaron a un hospital. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.